Como han pasado los años, pero sé muy bien Si los han escuchado, también deben de saber Que todas las hazañas, que el hombre ha rodado Que con los mayores, que el padre ha encarnado Del mundo del alto Y que con un gran enfermo, que hasta la fecha Aún sigue dando Voy a presentar mi nombre, mi rafa, el marocentero Pregúntale a tu sabroso, yo sé que más de uno Pero yo es lo que quiero Soy pastillerado, el suelo alto y el número uno Soy de Tíraloa, proveniente de la historia Y pa' todo el mundo La cárcel no es pa' siempre Como la clarena mía en mi vista Siempre recuerdo las preguntas Que me estaba haciendo aquella señorita Yo no conseguí otra clase de tener Pa' que confiar el día Creo que le quedo bien La respuesta es que le digo Nada es fácil en la vida � tch Sím... Ya, 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 ya 될 Képa' Ya, ya, ya O